hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal de mundo emprendedor hemos estado recibiendo correos falsos casi todos los días de personas estafadoras que han querido apoderarse de este y muchos otros canales de youtube he estado investigando y esto lo están haciendo de forma masiva y desafortunadamente hay personas que han sido víctimas de estafa si tú eres youtuber o alguien que sube contenido y sobre todo que ya monetiza hay que hacer lo posible por tener la máxima seguridad en tu cuenta y evitar futuras estafas ya que como tú sabes subir contenido de valor a tu canal requiere dedicarle mucho tiempo y esfuerzo por eso la importancia de tomar medidas preventivas en verdad hay que tener mucho cuidado al recibir supuestas notificaciones de youtube porque últimamente están mandando este tipo de correos donde indican que tu canal tiene muchos vídeos de spam y que mi canal será cerrado en 24 horas supuestamente este es un correo enviado por youtube sin embargo la primera sospecha o la primera observación que tenemos es que si te fijas el nombre del correo de dominio no es de youtube lo cual para este caso la terminación es con arroba list punto ru cuando youtube se quiera comunicar contigo te va a mandar un correo como este con un dominio personalizado siempre fíjate que el nombre del remitente sea arroba youtube punto com y la segunda observación es que youtube siempre manda cualquier comunicado a tu cuenta de correo principal en mi caso mi correo principal no es de hotmail y esa es la segunda observación la tercera observación es que youtube siempre te da los pasos a seguir a detalle y al final de sus correos te viene la opción de dar clic en el centro de ayuda los estafadores te van a pedir la contraseña de tu cuenta de gmail o de tu canal de youtube y si no te pido contraseña quizás al darle clic en este cuadro te manden a una página casi idéntica a la de youtube donde te harán creer que es la página oficial de youtube y posiblemente caigas colocando tu contraseña en un sitio extraño y tu canal termine hackeado en manos de estas personas amantes de lo ajeno entonces correcen sus correos tengan mucho cuidado porque no nomás lo van a querer estafar con su contraseña de youtube pero por ejemplo este correo dice se le ha concedido la suma de un millón trescientos mil dólares de la fundación x para la el programa ayuda humanitaria alivio de la pobreza que tonto no y lo dice proporciona su nombre dirección teléfono país y envía sus datos a este correo otro correo falso entonces ya para concluir con este vídeo lo que yo te recomiendo es que protejas tu cuenta de google y tu canal de youtube como lo vas a proteger colocando lo que es la verificación de los dos pasos ya lo hemos hecho en otros vídeos anteriormente mira lo que tienes que hacer es venirte a tu cuenta de gmail y en la esquina superior derecha vamos a darle clic donde dice google apps y te viene el directamente a tu cuenta entonces del lado izquierdo hay una serie de opciones y vamos a elegir la que dice seguridad entonces aquí mira a simple vista aquí dice verificación en dos pasos yo sí la tengo activada quiere decir que si por alguna razón yo reveló mi contraseña entonces el hacker no va a poder ingresar a mi canal de youtube porque yo tengo la verificación de los dos pasos sí entonces si tienes alguna duda de cómo activar esta función ya hemos hecho un vídeo anteriormente y te lo voy a dejar aquí en las esquinas superior derecha para que le des una revisada no solamente hacemos la verificación de los dos pasos sino te damos más tips para que sea más difícil e incluso que sea imposible me atrevo a decir imposible que cualquier persona que conozca tu contraseña pueda acceder a tu canal de youtube y a tu cuenta de google así que bueno aquí te dejo el vídeo en la parte superior y también aquí abajo en la descripción de este vídeo y bueno amigos por mi parte es todo espero les sirva esta información para que no caigan en manos de estos estafadores no olviden dejar like compartan este vídeo para ayudar a más personas a evitar ser víctimas de estafa por internet suscríbase al canal también coméntanos aquí abajo si te han querido estafar con correos falsos gusto en saludarlos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima saludos